Pública, saludar a todos los invitados, a todos los asistentes y a todos los colombianos que están hoy aquí en la Plaza de Bolívar. Queríamos que esta celebración, que este gran concierto que invita a todos los colombianos a que participen en el reinado nacional del bambuco, en el Festival Nacional del Bambuco, tuviera hoy esta presentación pública ante todo el país. Esta es una expresión de la cultura del departamento del Huila y del Tolima Grande. Y con este concierto, con estas danzas, queremos mostrársela a todo el país en esta gran vitrina que es la Plaza de Bolívar. Doy inicio entonces con estas palabras en nombre del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes y los saludos y les doy bienvenida a todos los presentes. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Oblara, presidente de la Cámara de Representantes y también nos quiere dar un saludo el señor gobernador del Huila, el doctor Carlos Julio González Villa. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Para todos y cada uno de ustedes, el Huila está aquí hoy presente. Esta raza pujante, noble, emprendedora y trabajadora, hoy quiere mostrar lo mejor de su folclor, de su cultura, de sus raíces. Venimos en compañía de la alcaldía de Neiva, el señor alcalde Rodrigo Lara Sánchez, su esposa. Venimos en nombre de la asamblea del departamento del Huila, su presidente, sus diputados. Venimos en compañía de los líderes cívicos y culturales, de los gestores de esta banda sinfónica centenaria que es un patrimonio de Colombia y no solo del departamento del Huila, de la belleza, de la inteligencia, de la mujer huilense, de la danza y por supuesto de lo que significa Huila, un paraíso por descubrir. Una inmensa gratitud al Congreso de la República, al señor presidente de la Cámara de Representantes, un saludo a la bancada parlamentaria. Gratitud porque nos han permitido tener el mejor escenario posible para lanzar nuestro festival número 58 que es la muestra del orgullo huilense y en donde todos los caminos conducen al departamento del Huila y el Huila está presto para recibirlos. Le decimos a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación en este momento que aquí el Huila quiere tenerlos y quiere tenerlos en esa última semana de junio para que vivan maestros artesanos, encuentro internacional de danzas, lo que significa el rajaleña huilense, lo que significa el folclor, aquel que se toma desde la base popular y que es la raíz de nuestra identidad. A todos los invitados especiales, muchísimas gracias. Quiero además expresarle un saludo muy especial a la reina nacional del bambuco. La van a poder ver hoy aquí precisamente y de la mano de Corpo San Pedro y de la mano de los músicos maravillosos, a todos grandes músicos ganadores de premios nacionales e internacionales poder expresarle lo que significa el Huila. Este departamento que hoy camina en la búsqueda de ser líder en este sur colombiano. A los medios de comunicación, a los periodistas, a todos los que nos han acompañado, al diario La Nación del Huila, por supuesto a los periódicos y las emisoras de nuestro departamento y a ustedes los periodistas nacionales, muchas gracias por permitirnos lanzar nuestro evento aquí. Un abrazo para todos y disfruten este preámbulo de la fiesta grande del país, de la fiesta del Huila. Don Jesús Oviedo, muchas gracias. A todos, un inmenso abrazo. Gobernador, muchísimas gracias. Yo creo que hoy San Pedro se está portando bien y lo demostró que San Pedro de Huilense, San Pedro nació y vive en el departamento del Huila. Hoy con este gran concierto hacemos el lanzamiento oficial, Marcela, espero que poderlo decir bien, duré un mes tratando de ensayarlo, el 58ª versión del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor que se llevará a cabo del 18 de junio al 2 de julio. Aquí hay muchas personas que son del Huila, que muchos lo saben, pero para quienes no, Huila es una palabra de origen indígena y su significado es montaña luminosa. ¿Qué tal si iniciamos este gran concierto de la Sinfónica de Vientos del Huila, ya después de conocer tantas cosas, dirigida por el maestro Andrés Acosta, que va a hacernos un popurrí de sanjuaneros y bambucos, ritmos y notas conocidas del repertorio musical del Huila. Marcela, antes le quiero recordar a usted y a todos los presentes y a los que nos están viendo en este momento en sus casas que la banda Sinfónica de Viento este año está cumpliendo 113 años de su creación. Sin más preámbulos, música maestro. ¡Gracias! 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 Muy bien! Un aplauso muy grande. La orquesta sinfónica Vientos del Huila está cumpliendo 113 años desde su creación. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal Congreso o canal institucional. También nos pueden ver a través de www.senado.gov.co y www.corposanpedro.org. Estamos en la emblemática Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. Y aquí en el escenario estaba conmigo hasta hace un momento Manchola, pero él es huilense, huilense, huilense y no se aguantó y se fue para el primer piso a estar con todos sus compatriotas. Desde allá va a estar conversando con muchas personalidades, va a hablar con las reinas, va a hablar con los asistentes y nos tiene también datos muy importantes sobre este festival. Manchola. Así es, Marcela. Le cuento que el Huila es un departamento cafetero. Esto hace que sea una región muy importante del país en la producción y exportación de este grano. Ya en varias ocasiones ha obtenido el reconocimiento de la mejor taza de café especial del mundo. La sinfónica no estará sola esta tarde. Les cuento que a este gran concierto se han unido varios artistas. Es por eso que del municipio de Garzón llega la agrupación que la integran solamente mujeres y que se han dedicado a rescatar y exaltar la música folclórica del Huila. Con ellos... Yo quiero saber si aquí entre los asistentes hay mujeres de Garzón Huila. Para que las vean... Hay varias, hay varias. Las mujeres de Garzón Huila son las protagonistas en este instante con Orgullosamente Huilense. Así han titulado esta pieza musical que estará acompañada por la sinfónica. Escucharemos ritmos como bambucos, pasillos y guabinas. Con ustedes las garzoneñas y la sinfónica de vientos del Huila. Aplauro Aplausos Aplausos Ya aguacando... ¡Eto sí! La tierra caliente, tierra de la palma real, tierra de la palma real De las mujeres bonitas y de la alegre cantar Ay, 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 de la alegre cantar Alegre soy como mi tierra, que es de la orilla, tan mantaleta Cuando yo me bajo ardiente, me gustan el contrabando, me gustan el contrabando Y me hace más largo olvido, prefiero morir peleando Ay, 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 prefiero morir peleando Alegre soy como mi tierra, que es de la orilla, tan mantaleta Alegre soy como mi tierra, que es de la orilla, tan mantaleta ¡Uy! ¡Sabor! Quiero recorrer hasta el final Luego hay que tener lo que me lo tanto Con la niega mía de mi corazón Es un cuerpo lindo que humilla mi pasión Quiero recorrer hasta el final Luego hay que tener lo que me lo tanto Con la niega mía de mi corazón Es un cuerpo lindo que humilla mi pasión Muy delineante con sus ojos al aire Una noche entera de cantar y de amor Tan entusiasmado que pareja me pidió Y sigue bailando esta rumba con pasión Que beijito lindo, tan enamorado De la negra mía ¡Ay, qué pasión! Que beijito lindo, tan enamorado De la negra mía ¡Ay, qué pasión! 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 ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Cuando resuma la campora siempre me voy a aturnar Y siempre me siento de volver y gritan viva San Juan Y todas las bandas del pueblo dan alegre despertar, y los asesines dicen que es tan perro bien hecha. Ah, llorando a aquellos tiempos, cuando de niño lo aprendí. Los labios de mis viejos y aquellos tan perdidos, lanzando el torno de mí. Y cantando en la leña, escribidos y refranes, que me hacían reír feliz. Que tumban las tamboras, con la puerca y el chucho, con el zonar del chiste, que arranca el recolucho. No importa que crezca la ciudad bonita, que vuelva el San Pedro a ser la fiesta bonita. No importa que crezca la ciudad bonita, que vuelva el San Pedro a ser la fiesta bonita. ¡Y dónde está la fiesta de vino! ¡Vamos! ¡Vamos! El San Pedro a ser la fiesta de la edición, es la fiesta de la edición. Donde salgan los cintos, sonar el tambor, el vibra el corazón. Donde salgan los cintos, sonar el tambor, el vibra el corazón. ¡Ay, qué bueno es de ver, que la voz de la edición es de la pincena! ¡Cuando las dos de amor, la voz de flor, son una morena! ¡Ay, brindas del tambor, que me hace gritar, ¡viva mi tierra! ¡Ay, brindas del tambor, que me hace gritar, ¡viva mi tierra! ¡Bueno, y aquí todos vamos al alcohol! ¿Cómo dice? ¡Vamos a verlo! ¡Ole! ¡Y vamos a verlo! ¡Esto sí, comandita! ¡Viva la historia de aquel novillo, que había nacido allá en la tierra! ¡Qué bella estampa, mira la fiera, vengan los pueblos, punta de lanza! ¡Cuando en los tiempos de la violencia, se los llevaron los guerrilleros! ¡Con giro pico, cruzó sendero, llegando al palo y al guayabero! ¡Madre florito, bravo que tienes, alma de acero! ¡Que llevas en la mirada, un gordo de florito fielo! ¡Escondes en el hocico, el aroma del poleo! ¡Madre florito, bravo que tienes, alma de acero! ¡Que llevas en la mirada, un gordo de florito fielo! ¡Escondes en el hocico, el aroma del poleo! ¡Ole, ole, ole! ¡Escondes en el hocico, el aroma del poleo! Que tienes alma de acero Que llevas en la mirada Tu nombre es dorito fielo Que sonrisa en el hocico El aroma del coleo Abra el florito bravo Que tienes alma de acero Que llevas en la mirada Tu nombre es dorito fielo Que sonrisa en el hocico El aroma del coleo ¡Orgullo para el seguidense! ¡Orgullo para el seguidense! ¡Orgullo para el seguidense! ¡Y gózalo con las carboneñas! Ya mi china se me fue Yo no sé si volverá Ya mi china se me fue Yo no sé si volverá Ya mi china se me fue Yo no sé si volverá Cuando me dices a mi casa Y me gusta con mi mujer Me dijeron lo que si no se fue No sé si volverá Ya mi china se me fue Yo no sé si volverá Ya mi china se me fue Yo no sé si volverá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también lo que tocan! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también lo que tocan! ¡Y una bulla a la gente del Guida! ¡Y seguimos con las pasitas! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos allá! Cuando se muera mucho era que la tierra es más abajo ¡Y si solta salir que la tierra es más abajo! ¡Vamos allá! Cuando se muera mucho era que la tierra es más abajo ¡Y si solta salir que la tierra es más abajo! ¡Hola! ¡Viva Panamá! ¡Hola! ¡Viva la ciudad! ¡Hola! ¡Viva Panamá! ¡Hola! ¡Viva la ciudad! Mañana me voy pa' la iba, mañana el amanecer, ¿cómo así? Me llevaré conmigo mi caballo y mi mujer Mañana me voy pa' la iba, qué hermosura y qué placer Y me llevaré conmigo mi caballo y mi mujer Mañana me voy pa' la iba, qué hermosura y qué placer Y me llevaré conmigo mi caballo y mi mujer Con tus ojitos negros que me miran al pasar Y con tus miraditas que me hacen emocionar Oye mi niña chisera, tu cuerpo es una palmera Y tus labios de coral, una flor de primavera Oye mi niña chisera, tu cuerpo es una palmera Y tus labios de coral, una flor de primavera ¡Orgullosamente! ¡Caracuá! Y si la encuentran de luna a pulga Pa' agarrapadas y pa' las pulgas Que está muy flaca la comidita Carne a la plancha con lechecita La venta de la perrita Cuando vivo en la casería Seguro que es otro rato 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 Y con él no se seguía Y si la encuentran en una pulga Pa' agarrapadas y pa' las pulgas Que está muy flaca la comidita Carne a la plancha con lechecita Y si la encuentran de luna a pulga Pa' agarrapadas y pa' las pulgas Que está muy flaca la comidita Carne a la plancha con lechecita De arrombar el mula en la preferida La gente la baila con el nil Siempre le quito la cancha Suelen vamos a gozar por el día mía Que viva el amor Que viva la vida Que viva el amor Que viva la vida Viva la patranta Viva mi novia Viva y cuida Viva la patranta Viva mi novia Viva y cuida Viva mi novia Viva mi novia Viva la patranta Viva y cuida Viva la patranta Viva la patranta Viva la patranta Viva la patranta La vida es muy corta Y hay que gozarla Dice abrazito Así que mi amor Un poquito más Solo más necesito Vamos a bailar Es tiempo de enamorar Vamos a bailar Es tiempo de enamorar Se perejito Que viva Porque mi suena Se perejito Se perejito Que viva Porque mi suena Se perejito No, no, no Quizás con el agua que voy a irme a bañar Hace casi dos meses que no puedo mocar El médico me dice que tengo que cuidarme Para que me desparte y me canto ver a mí Y que siempre que no haga que se tome tropa Que me bañen en todo y va a ser canahuara Y que siempre que no haga que se tome tropa Que me bañen en todo y va a ser canahuara Hey, hey, hey 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 ¡Gracias! En este momento me acompaña la Reina Nacional del Bambuco, ella es Evelyn Tatiana Bello. Reina, la invitación a todos los colombianos para que este año se peguen la rodadita Neiva. Bueno, claro que sí. Bueno, primero que todo estoy muy feliz de poder estar acá en este gran lanzamiento de la versión 58ª del gran festival folclórico Renato Nacional del Bambuco y Muestra Internacional de Folclor. Le invito a todos los colombianos, a todos los turistas, a todos los bogotanos que nos acompañan el día de hoy para que se peguen la rodadita desde el 15 de junio, porque el 15 de junio hacemos la apertura oficial en la ciudad de Neiva hasta el 2 de julio. Vamos a tener una programación con actividades culturales, folclóricas, gastronómicas, artesanales, mejor dicho, no les cuento para que se peguen la rodadita. Y recuerden todos que en el Huila todos los caminos conducen a Neiva. Muy bien, espero verlos a todos y allá acogerlos con los brazos abiertos porque el Huila es un paraíso por descubrir. Bueno, esa es la invitación de la Reina Nacional del Bambuco. Saludamos también al cuerpo diplomático de los 11 países que nos acompañan en este momento, a las embajadoras y embajadores en Colombia. Bienvenidos al departamento de Huila. Bienvenidos a que se gocen estas fiestas que inician el 18 de junio. Es una tarde de música, pero también de mujeres bellas. Bogotá, Distrito Capital, ya tiene su representante al Reinao Nacional del Bambuco. Ella es Angélica María Rey y nos acompaña esta tarde. Reina, cuéntenos cómo va la preparación, qué ha sido lo más difícil de esta preparación para llegar al Reinao Nacional del Bambuco. Bueno, mi preparación inició hace ocho meses, primero ensayando este baile tan hermoso con mi parejo Jairo Moya. Estoy en fogueo periodístico, clases de pasarela y culturizándome más de este festival tan lindo como lo tiene Colombia. Bueno, la invitación a todos los colombianos y a los bogotanos para que se peguen la rodadita este año. Bueno, invito a todos los colombianos que se peguen la rodadita. Estas fiestas me parecen que son una delicia, las fiestas ampedrinas, entonces se pegan la rodadita. Muchísimas gracias. Bueno, Reina, gracias. Todos los colombianos ya saben que en junio todos los caminos conducen a Luila. Péguesen la rodadita. Sonido, sonido muy bien. Manchola, abajo con todas esas mujeres tan lindas para quien me despido un fuerte aplauso y un aplauso también a todos los asistentes que se van sumando aquí en la plaza de Bolívar. Tenemos que contarles o tenemos más bien que recordarles que Huila tiene sitios muy bellos. Yo sé que si empezamos a enumerar son muchos los lugares que vamos a escoger la tarde de hoy. Pero no me equivoco al decir que uno de los más lindos es el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado en 1995 como Patrimonio de la Humanidad. Con este dato los invitamos a que sigamos escuchando la Sinfónica de Vientos del Huila, que esta vez va a acompañar a Armonizando Duo, que viene de la ciudad de Neiva. Ellos han estado aquí todo el tiempo con nosotros y van a alternar la música de ellos junto a la Sinfónica. Para ellos, bienvenidos. Les cuento que fueron ganadores del premio Príncipes de la Canción 2018 y hoy le hacen un homenaje al compositor de las Américas, Jorge Villamil. Soy de Tolima Grande Yo soy, yo soy huilense Nacido en el llano grande Nacido en tierra candente Soy de Tolima Grande Soy de Tolima Grande Yo soy huilense Nacido en el llano grande Nacido en tierra candente La bailarán, lo huilense soy Con el alma entera, con el corazón La bailarán, lo huilense soy Y me voy a escuchar el baile de paparriales, cuando llegas a un punto por lo que salen, a un poco de agua viento, haciendo de nacionales, sonidos y rechazos de tambor, para donde te bailabas alegres, todos los colombianos. La 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 la, la la la, la la la, la 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 la, muy lente soy, con el alma entera, con el corazón y la la la, muy lente soy, Vivo al arrullo de alta y brinda como reales, cuando llegas a un punto y lo pronto me salgo por lo que salgo, Por su alegre, por su amor, por su amor ¡Oh, oh, oh! Es el 5 de diciembre, es la tía general Que me pare la lazada, que nadie olvide la sal Y que traigan el rete porque vamos a marcar Comienza la vaquería en la cinta del cenar Es el 5 de diciembre, es la tía general Que me pare la lazada, que nadie olvide la sal Y que traigan el rete porque vamos a marcar Comienza la tía del toro ¡Oh, oh, oh! Y que traigan el rete porque vamos a marcar Que cierren en el corral, que se nos detienen Y que los vamos a marcar para echarle los alborreros ¡Oh, oh, oh! Y que traigan el rete porque vamos a marcar Y que los vamos a marcar para echarle los alborreros Y que los vamos a marcar para echarle los alborreros Y que los vamos a marcar para echarle los alborreros ¡Ay, qué bueno es beber el sabor que te la libera! ¡Cuánto beso de amor en la boca de un flor de una vorela! ¡Ay, bíjame San Juan, que me hacen gritar ¡Viva mi tierra! ¡Ay, bíjame San Juan, que me hacen gritar ¡Viva mi neiva! ¡Ay, bíjame San Juan! ¡Ay, qué bueno es beber el sabor que te la libera! ¡Cuánto beso de amor en la boca de un flor de una vorela! ¡Ay, bíjame San Juan, que me hacen gritar ¡Viva mi neiva! ¡Ay, bíjame San Juan, que me hacen gritar ¡Viva mi neiva! ¡Ay, bíjame San Juan, que me hacen gritar ¡Viva mi neiva! El Huila es un departamento privilegiado por su ubicación geográfica Tiene todos los pisos térmicos, tiene nevado, tiene desierto, tiene un mar interno Y lo mejor de todo es su gente, es todo un paraíso por descubrir Fabián Torres es el director de Corpo San Pedro, es la entidad encargada de organizar el Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor Fabián, cuéntenos cómo va la organización del festival este año Bueno, para todos los bogotanos y colombianos que nos están viendo a esta hora del día Decirles que estamos listos y prestos para recibirlos en esta versión 58 del festival El Huila abre las puertas con su hospitalidad, con su calidez y con su don de gentes Para que se peguen la rodadita en el mes de junio La invitación, ya la acabas de hacer, pero hagamos una invitación más extensa A los bogotanos, a los antioqueños, a los costeños, a todo Colombia Y hay que recordar que también llega Turismo Internacional Bueno, el departamento del Huila se convirtió en un principalísimo destino Para todos los turistas internacionales que nos visitan acá, este hermoso país Así que la oportunidad es para decirles que vuelvan, si no conocen, que vayan Y si no quieren pasar un mitad de año con tristezas en sus casas Se peguen la rodadita al Huila porque allá tenemos de todo para ofrecerles El turismo está creciendo cada vez más en nuestro departamento Porque el Huila es un paraíso por descubrir Y estamos hoy aquí presentes mostrando un poco de todo eso que tenemos La oportunidad para agradecer la gobernación del Huila, la Secretaría de Cultura Departamental Y sobre todo a la Casa del Huila aquí en Bogotá Con quien hacemos un gran equipo de trabajo para poder tener el día de hoy este espectáculo Y sobre todo algo más importante, el Congreso de la República A nuestros senadores, a nuestros representantes a la Cámara Al congresista, el doctor Rodrigo Lara Restrepo Muchas gracias por esta gentileza, por esta oportunidad Y a todos estos hermosos artistas que nos acompañan el día de hoy Bueno, este era Fabián, el director de Corpo San Pedro También él lo decía y agradecemos muchísimo la colaboración Apoyo de día a día de la directora de la Casa del Huila en Bogotá La doctora Lina Ortiz Que se puso este evento en hombros Lo sacamos adelante con colaboración de ella Bueno, seguimos en este concierto de la Sinfónica de Vientos del Huila Ya saludamos a la gente de Neiva, saludamos a la gente de Garzón Queremos saber si hay personas aquí de Pitalito Se me van a quedar algunos sin mencionar, no vayan a creer que no los queremos a todos Queremos a todos los del Huila, a todos los de Colombia Ahora me decían, señor, pero usted es de Medellín, ¿por qué está ahí montada? Porque primero que todo, soy colombiana Y segundo, aspiro a ir muy pronto a Huila, que me invite a Manchola Que me pueda disfrutar todas estas cosas lindas Porque aquí en Bogotá, por lo menos, el Abrebocas está espectacular El municipio de Pitalito hace presencia esta tarde con la agrupación Libertad Esta agrupación lleva más de 15 años en el escenario musical Y todos sus temas son de su propia autoría Pero está cerrado La ciudad de Sal interestedes de cantar La ciudad de Saladón ¿Puedo ver la ciudad de Saladón? Cuando es en realidad el equipo de la actividad ¡Vale a una ciudad? ¿Por qué te pones en la ciudad? ¿Por qué te pones en la ciudad? ¿Por qué te pones en la ciudad? Gran cinturón andino del sol, ríos te vieron crecer Tus cafetales floridos, riqueza de mi país Tus cafetales floridos, riqueza de mi país En tus cumpleaños deseas feliz, te llevo prendido en mi pie Como el Quilguero te canto, la voy a hacer es mi querer Como el Quilguero te canto, la voy a hacer es mi querer Brindo por ti, por tus cumpleaños, eres la tierra de Dios Donde siempre en tu montaña la fe verdadera, la paz y el amor Doscientos años, que seas muy feliz Y en tu bicentenario, vital y lo brindo por ti Mi querida Pitalito Gran cinturón andino del sol, ríos te vieron crecer Tus cafetales floridos, riqueza de mi país Tus cafetales floridos, riqueza de mi país En tus cumpleaños, que soy feliz, te llevo prendido en mi piel En junio y julio todos los corazones se conectan En un mismo sentir, en un mismo latir Vive, vive Colombia al ritmo de sanjuaneros Coplas, baile y fiesta Un festival sin igual, en un paraíso con todo por descubrir Cultura, folclor, fiesta, mujeres hermosas Juan Dura Juan Dura Un festival sin igual, en unนะ Un festival sin igual, en un festival, horrifying Amén Tomás, Juan Dura Un festival sin igual, información Aguantar Cuenta Chagat Son Cantar En un festival Riqueza de mi país Si Tierra Tierra S Trincada ¡Vamos! 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 Sigo con la cámara de arriba. No digame a mí. Usted viene remborrado ya. ¡No! 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 Ya sabe cómo muestras. ¡No! 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 En mi tierra está mi fiesta, los amores suenan ya Los labores que resuenan, avisando que va a empezar Los desfiles, caravanas, leyendas tradicionales He contado a mis abuelos, esa pelo se ve ¡Vuelo que aviva el huila, carajo! En mi tierra está mi fiesta, los amores suenan ya Los labores que resuenan, avisando que va a empezar Los desfiles, caravanas, son leyendas tradicionales He contado a mis abuelos, esa pelo se viene ya ¡Vuelo que aviva el huila, carajo! ¡Vuelo que aviva el huila, carajo! ¡Sí! En mi tierra está mi fiesta, la que sale mi región Mambucos y sanjuaneros, se luchan con gran corazón Y cual apito le engaña, se alegran el corazón Si vine de paso por esta tierra de prohibición Para que estén muy tierna de paz y de mucho amor Con mis abuelos, que son muy ocho para mi nación Que viva el huila, viva mi tierra, que viva el carnaval y bebida En mi corazón, en mi corazón, en mi nación Viva la fiesta de mi región Mambucos y sanjuaneros, en mi corazón, en mi hermoso y de mucho amor ¡Y sigue, sigue la fiesta, carajo! Mambucos y sanjuaneros, en mi hermoso y sanjuaneros, se luchan con gran corazón La alegría en mi corazón, en mi hermoso y de mucho amor ¡Gracias! Gracias. Vamos a tocar la simfónica y entra... ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Arranca, arranca, arranca. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¡Arranca! ¿Me escucha vosotros? ¿Me escucha? 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 Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Yo me casé con María, yo me casé con María, voy a comer cosas calientes, voy a comer cosas calientes, el fogón estaba frío, yo confío con la gente, yo confío con la gente. Yo me casé con María, yo me casé con María, voy a comer cosas calientes, 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 voy a comer cosas calientes Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le juana María. Y con las malditas todo el mundo, tierra huilense. ¡Ayuda en todas las malditas! ¡Fuerte, fuerte! Un aplauso gigante, gigante a este ensamble que tuvo meses y meses de ensayo. Lo mejor del folclore huilense lo han tenido ustedes en este escenario, Manchola. Así es, Marcela. Mira, estamos calentando la fría noche capitalina. Se vino el Huila, se vino con todo su calor, pero también con su sabor. Les cuento que una de las intérpretes que participó en este ensamble es Mía Cabrera. Es una de las voces más reconocidas en este momento en el Huila. Y va a dar mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional. No se les olvide, Mía Cabrera, muy pronto estará sonando en radio, Marcela. Bueno, y hablábamos entonces de la música, hablábamos entonces de esa voz tan linda que seguramente va a ser noticia, ya lo está empezando a hacer. Y seguimos pensando que una de las cosas más significativas del Huila es sus bailes, su música, su danza. ¿Y qué tenemos para cerrar? El rey de la música, el rey del baile. Así es, Marcela. Les cuento que el baile que van a ver en este momento es el baile insignia del departamento del Huila. Cada año, representantes de diferentes departamentos llegan a la ciudad de Neiva a concursar por la interpretación, la mejor interpretación del baile del San Juanero. Saludamos también a las reinas nacionales, departamentales, que en este momento nos acompañan aquí en la Plaza Bolívar. Miren, Evelyn Tatiana Bello participó por el departamento del Huila el año pasado y hoy nos mostrará por qué es la actual reina nacional del bambuco. Mandamos un saludo también al municipio de Pitalito, que este año está cumpliendo 200 años. Felicitaciones. Con ustedes, su majestad, el San Juanero Huilense. Gracias. 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 Y de esta forma hemos llegado al final. Agradecimiento especial al canal Caracol por su apoyo técnico y logístico. también a la policía nacional. Este concierto lo podrán volver a ver en retransmisión por el canal Congreso, canal institucional y por las páginas www.senado.gov.co, www.cámara.gov.co y www.corposanpedro.org. El Congreso de la República de Colombia, la gobernación del Huila y Corpo San Pedro, agradece a todos los televidentes que minuto a minuto siguieron esta transmisión. También agradecemos a todos los asistentes a la plaza de Bolívar. No se les olvide, en junio todos los caminos conducen al Huila. Péguesen la rodadita. Hasta pronto. En junio y julio todos los corazones se conectan, en un mismo sentir, en un mismo latir. Vive, vive Colombia al ritmo de sanjuaneros, coplas, baile y fiesta. Un festival sin igual en un paraíso con todo por descubrir. Escultura. Folclor. Fiesta. Mujeres hermosas. Fiesta. Cuando el Huila muestra su folclor, Colombia y el mundo entero baila sanjuanero. Bienvenidos al reinado nacional del bambugo y muestra internacional del folclor. San Pedro dos mil dieciocho. Péguesen la rodadita. Desde el dieciocho de junio al primero de julio. En junio y julio todos los caminos conducen al Huila. Declaramos formalmente y oficialmente aperturado el festival folclórico reinado nacional del bambugo y muestra internacional de folclor. Mil gracias. Aplausos. 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 Canal Congreso. Aquí, vive la democracia. Tenemos un proyecto… Gracias por ver el video.